Pa' que sea en serio, mi coquín o tu miel Quédate conmigo aunque sea un segundo Te reto a que lo hagas y que estemos juntos Solo te estoy pidiendo que me des un chance Pa' demostrar que yo te amo aunque esto es grande Esto que estoy sintiendo ya no es imposible Que si vale la pena y que el amor existe Te reto a que lo aceptes y digas mi nombre Pa' quedarme contigo y yo ser tu hombre Yo te voy a amar, amar, amar Yo te voy a amar, amar, amar Yo te juro que te vas a enamorar Mi vida Ven, ven, ven aunque sea un segundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven que te traigo el mundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven aunque sea un segundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven que te traigo el mundo Ven, ven, ven y enamorate Quiero que te vengas, vente conmigo Es lo que quiero y por eso te pido Que tú me aceptes y estés segura De que a mi lado se quedará ternura Que te dan la reina y dueña del castillo Que tú soñabas cuando eramos niños Hoy tenía tantas ilusiones Que habían envuelto nuestros corazones Podrán pensar en esta mar Podrán vivir con la cola Podrán sentir para vibrar Podrán reír y también llorar Solo dame su besito pa' decirte rapidito Que tú eres la mujer que yo soñé de chamaquito Pa' agarrarte el rabito Yo te voy a amar, amar, amar Yo te voy a amar, amar, amar Yo te juro que te vas a enamorar Mi vida Ven, ven, ven aunque sea un segundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven que te traigo el mundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven aunque sea un segundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven que te traigo el mundo Ven, ven, ven y enamorate En el año del amor Los invitamos a que se enamoren Pa' que sean serios De Venezuela, latidos del mundo Con la mano arriba A mí me encantan tus ojos Y tu bella sonrisa A mí me encanta tu boca A mí me encanta tu pelo Por eso yo anhelo que tú estés conmigo Y me digas te quiero A mí me encantan tus ojos Y tu bella sonrisa A mí me encanta tu boca Y cómo me miras A mí me encanta tu pelo Por eso yo anhelo que tú estés conmigo Y me digas te quiero Mi vida Ven, ven, ven aunque sea un segundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven que te traigo el mundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven aunque sea un segundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, ven, ven que te traigo el mundo Ven, ven, ven y enamorate Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamórate Con Nico King Oto Miel Esto es pa' que sean serios